El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la ciudadanía lo siguiente. Uno, hoy 25 de diciembre, a las 5 horas con 15 minutos, un contingente de fuerzas integradas de la 33 Brigada de Infantería del Comando Especial, BRAE y de la Policía Nacional del Perú logró desocupar la planta comprensora de gas TGP KP-127 que permanecía tomada ilegalmente por más de un centenar de personas desde hace 12 días. Dos, pese a la actitud hostil mostrada por los manifestantes, las fuerzas del orden lograron controlar la situación sin que se haya registrado daños en el personal civil, militar o policial, así como tampoco en la sensible infraestructura de este activo crítico ubicado en Cumpirixiato, la Convención Cusco 3. Según ha confirmado la Dirección Regional del Cusco, se registraron dos policontusos leves que fueron atendidos en el Centro de Salud de Kepachiato, los mismos que ya fueron dados de alta. En ese sentido, queda absolutamente descartado que existan personas heridas por arma de fuego. Cuatro, las Fuerzas Armadas invocan a la ciudadanía a no dar crédito a versiones malintencionadas que tienen como objetivo azuzar la violencia en la zona y reiteran su compromiso de continuar trabajando en apego a las normas que regula el uso de la fuerza y con respeto irrestricto de los derechos humanos. Lima, 25 de diciembre del 2022.